Buenas chicos y chicas aquí Jake bienvenidos una vez a mi canal y en esta oportunidad le traigo este dibujo que la verdad es que me encantó realizarlo y espero que a ustedes se me les guste quise hacer una mezcla de algo con paréntesis tengo tres formas de hacer mis dibujos o tres formatos que seria a lápiz a color y formato digital entonces quise unir las dos primeras que seria a color y a lápiz y como verán mis antiguos dibujos estan hechos en forma por asi decirlo de poster que el personaje este enfrente y su rostro este en la parte de atras y quise hacer algo mas o menos asi pero mezclando como dije el color y el lápiz y espero les sea mucho de su agrado asi que un saludito a todos gracias por los 30 suscriptores y continúe con el video y 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